Mi ansia va a hacer callar, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmersidad sin conocer jamás fronteras. Jugué sin descansar a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Corté solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Y así logré vivir a mi manera. Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz. Que si lloré, también amé. Puedo seguir hasta el final. No sé si lloré, tal vez gané o tal vez gané o tal vez gané o tal vez gané o tal vez gané. No sé si lloré, tal vez gané o tal vez gané o tal vez gané. No sé si lloré, tal vez gané o 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 tal vez gané Diga, porque sabrás de un pobre al fin, conocerás por su fin, no hay por qué hablar, ni qué decir, ni retornar, ni qué vivir, puedo seguir hasta el final, quiero echar mi manera. ¡Bravo!